La Asamblea Departamental recientemente aprobó la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Valle del Cauca, hecho que le permite ser el primer departamento en el país que tiene esta carta de navegación en esta área hasta el año 2032. Queremos agradecerle a la Asamblea Departamental a todos los diputados que nos acompañaron en la aprobación de la primera Política Pública de Ciencia y Tecnología en Colombia. Es el único departamento que ha adoptado los lineamientos de lo que debe hacerse en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en todo el territorio. Con la aprobación de este proyecto deja claramente establecidas las bases para conocer hacia dónde va el departamento en materia de Ciencia y Tecnología. Se ajusta al cómpest de desarrollo productivo del Gobierno Nacional. Además, seremos con Antioquia líderes de procesos de competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento, como así nos lo requieren en nuestro país, nosotros como departamento grande, este gran Valle del Cauca tiene esa responsabilidad de desarrollar todos estos proyectos. Con la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Valle del Cauca se proyecta como un departamento con altos índices de desarrollo humano integral, económico y social.